Llegó ella, María José Quintanilla María José Quintanilla ¿Quieren que venga? ¡Sí! ¿Qué dicen ustedes? ¡Sí! La invitamos al escenario ¿Por qué no? Porque dice la verdad cerca de ellos y ellos quieren pasar peola Leandro Martínez, ¿quieren que converse con la Coté? No, ¿ustedes? No Ha pedido del público Ha pedido del público ¡Aquí está! María José Quintanilla Y las copuchas de rojo Escuchen, no se vayan Está complejado Llévate eso, por favor Instálense ahí, por favor, en la escalera Oye Guarda las pelotitas, peso, por favor El beso se acomplejó ¿Qué tenemos? Siéntate aquí, por favor Siéntate un poquito más arriba Siéntese aquí Siéntate aquí Oye, Rafa ¿Ah? No solamente yo y tú Hemos visto a Leandro El director también lo sorprendió Ah, Eduardo ¿Viste a Leandro? También lo vio ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Besándose con la Isa Así Ah, también Además tenemos una foto exclusiva Ah, a ver Que la trae María José Quintanilla ¿La muestro? ¿La muestro al tiro? Al tiro A ver Esa foto que está mostrando Fue camino al evento De dónde Ahí aparecen los dos tomados de la mano Por favor Mira, ahí mismo se dan los besos ¿Lo siguen negando, Leandro? Ah Ese no eres ¡Sí eres tú! Háblale a tu micrófono, por favor Así no te entendemos Ese no soy yo ¿Quién es? ¿Quién es? No se me ve la cara Es otro Soy yo, mira ¿Es Leandro Martínez? Sí, es Leandro Se le ve el aro No, 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 no Entonces el pololo la dicha, por favor Claro Sí, probablemente, sí Claro El pololo se lo puso Ya Listo Vamos entonces María José Las copuchas de María José Distentamos un poquito el ambiente Eso A ver Comencemos por Raúl Martínez Y Montserrat Bustamante Mira, Rafa A Raúl La Montserrat Le gusta A Raúl Martínez Sí Pero yo Yo soy con 80 Pero también doy consejos Así Que le digo A Roberto Ya Que tiene que tener Mucho Pero mucho cuidado Con Raúlito Resfaloso Martínez ¿Está serio, Roberto? Sí Está serio ¿Qué le pasa, Roberto? Está serio Y la monza también está seria Sí, le afecta el tema Te afectaste con el tema No te afectes con el tema Es María José Quintanilla Y su simpatía Claro Ella tiene todos los datos Victoria Gutiérrez Oh ¿Es verdad que tienes otra de Montserrat? Sí De Montserrat tengo muchas hoy día Oh No Así es Mira Esta es la Jennifer Warner Hoy Franco chico Hoy Hoy La Montserrat Hoy Tenía que grabar algo Para este programa ¿Y? Estaba citada al canal ¿A qué hora? Exactamente a las 9 de la mañana ¿Y a qué hora llegó? ¿Saben a qué hora llegó Montserrat? ¿A qué hora llegó? Llegó a las 10 y cuarto de la mañana Los camarógrafos Y los periodistas estaban furiosos La querían matar Pero aquí está No le hicieron nada Solamente ella rechazó el trabajo De los profesionales ¿Por qué llegó tan tarde usted? Sí ¿Andaba en Kripué? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Andaba en Kripué? Pido mil perdón Pero es que anoche fui a trabajar Y me quedé dormida en la mañana Fui una irresponsable Me quedé dormida ¿A dónde fue a trabajar ayer? Fui a pichutear ¿A pichutear? ¿Dónde? ¿Y por qué? No, pasa a ver Pasa el aviso ¿Con quién? Así te van a seguir contratando ¿A dónde? Es que pensé que ¿Con quién? No ¿A dónde? ¿A dónde? Fui a Viña del Mar ¿Fui a Viña del Mar? A Viña ¿Pasó por Kripué? Soy de Viña del Mar No pasé por Kripué ¿En qué local de Viña del Mar? En el Giacomo ¿El Giacomo? ¿El Giacomo? ¿Quién te acompañó al Giacomo? Fui solita No ¿Fui solita? Sí, solita ¿Y Roberto? Roberto tengo entendido Que se le vio anoche En Viña del Mar también ¿Sabes dónde? En un local Que se llama Giacomo Y estaba Está en más serio No te pongáis en serio Ya No te pongáis en serio Si son bromas ¿Por qué está ahí así? Es que estoy en el cerebro ¿También te costaste tarde? No, no, no Problemado Por decisiones que uno toma Pero ¿La vamos a entrar en Viña? Sí ¿Cómo estuvo la actuación de Monserrat? Bueno Hay algo que me parece raro ¿Cómo estuvo la actuación de Monserrat? Bien Bien Bien, estuvo Estuvo Bien, pues Estuvo anoche Estuvo ya, pues Si la vio toda Estuvo súper bien Rafa, mira Dígame qué más Está todo confirmado Ya Otra de Monserrat No Otra más Y de Roberto ahora Y de Roberto Y por eso Una de esas está tan serio Mi investigador Me ha dicho Que Monserrat y Roberto Ya Yo les hago una pregunta a ustedes Y ustedes también ¿Saben a qué hora salieron? De acá ¿Del canal? Sí ¿Saben a qué hora salieron? No ¿A qué hora? A las once de la noche Y iban ¿A dónde? No, pero Iban muy abrazadís ¿Y para dónde? Eso me pregunto yo ¿Pilla? Claro Con razón Roberto y la Monserrat Llegaron atasado hoy día Por eso era ¿Ah? Estaba con el Miguel Con Miguel ¿Tú también fuiste al Giacomo? Sí Salimos del canal Pero por favor Eso nada más Roberto está ahí ¿Con quién salió del canal Monserrat? ¿Ah? Conmigo ¿Ve? Ya Está reconocido ¿Y de ahí al Giacomo? Sí Oye, el Giacomo ¡Hazte cargo! Estábamos pituteando No más Ah O sea, fuiste a pitutear con Monserrat Sí ¿Y para qué me mentí? Pero si no estabas mintiendo Ella dice que no Fui con Miguel Alejandro Y todas esas cosas ¿Por qué ocultan? ¿Por qué ocultan? Pues para que no sufran los inocentes ¿Yo soy el inocente? Sí Yo no sufro Hoy día a lo mejor Si hay punto rojo Se debe destapar alguna cosa ¿Ah? Hoy día a lo mejor Se destapa algo ¡Ah! ¡Ah! El círculo rojo Ya viene Ya viene El círculo rojo Ya viene ¿Es positivo? Tremenda declaración ¿Ah? Sí ¿Es positivo? ¡Ah! Qué bonito Eso me gusta A mí, es positivo Declaración de Roberto Lea Hay una foto, María José Hay una foto que tú pediste Que la tuvieran en pantalla ¿Se la pueden mostrar a María José? ¿O la tienes tú? Oye, Yamna A ver ¿De quién? Díganme de quién Tengo mucha ¡Ah! A ver, a ver, a ver Por favor, miren Da mucho que hable ¡Oh! Miguel, haciéndole cariño A la Carolina Cerda ¡Háble! Hábleme de esta fotografía ¿Cómo te las consigues? Yo Estoy en los pasillos Cada vez que ellos No me gustan Ahí está Entonces voy con mi cámara ¡Tatruca! ¡Carolina! Y... ¡Se la saco! ¡Carolina! ¿Está bien? Para que vean que soy una Muy buena investigadora ¿Hablemos de Yamna Lobos Y Jorge Peso? Algo quería decir la Yamna Que estaba indicando atrás De muy buena fuente Porque me han contado Que Yamna Lobos No sabe qué hacer Después de la declaración De Jorge Peso Eso es verdad Yamna Yamna Está desorientada Porque no sabe Si elegir entre qué No sabe si prefiere El baile o el fútbol Y yo le voy a dar Otro consejo a otra persona Claro No tiene claro Si irse a Milán A Italia O al paraíso Claro Yo le estoy diciendo Pinilla Te la estás perdiendo A ver, mira Pero espérate Espérate un poco Porque en el backstage Hay más de todo